Don Sergio Corona llega a los 96 años de edad, festejado por sus compañeros de Como Dice el Dicho y sus más cercanos amigos del medio artístico, Luz María Aguilar, Nora Velásquez, Norma Lazareno, Leticia Perdigón, Isaura Espinosa y Carlos Bonavides. Sigo activo y tengo muy buenos compañeros, directores, escritores, y que me tratan muy bien. Obviamente yo disfruto mucho mi trabajo. Desde siempre me considero afortunado porque he trabajado en muchas cosas que han sido aceptadas y pues sí, lo voy a llamar éxito para el productor, para los escritores y para los actores que participan y que están junto a mí. Luz María Aguilar recuerda una gran anécdota cuando trabajaron juntos en Hogar Dulce Hogar en los años 70. Le saqué sangre de verdad, me hizo, ¿por qué no se agachó? Le digo, no le di en la frente, no sabes la hemorragia acá. Yo hasta me quería morir del susto. Pero es que ensayamos que le aventaba yo un libro en el ensayo, pero pues a la hora de la toma se lo aventé. Mi querido Sergio Corona, amigo de toda mi vida, ¿verdad? Desde mi mamá que era su amiga, pues realmente él tiene la edad que le da la gana. Él es un hombre con una actitud, siempre ha sido muy positivo, es un hombre que no hay escándalos con él. No faltaron las tradicionales mañanitas, acompañadas con dos pasteles, todo organizado por la productora Genoveva Martínez. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! El otro día estábamos grabando y unos niños me dijeron, ¿podemos esperar a don Tomás? Le dije, pues va a tardar, va a salir un poquito tarde, pero si quieren. Y me dijeron, es que es mi abuelo, le dije, es que es el abuelo de todo México. Sergio Corona es el actor en activo más longevo en nuestro país, quien afortunadamente goza de buena salud y es consentido por el público gracias a su personaje de don Tomás en la cafetería más famosa de Latinoamérica, El Dicho. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.